Vengo de la junta de argumentos malos Hay malos pa' callarme Soy la hija del divorcio Y prometí no enamorarme Y aquí estoy Y aquí estaré Toda la vida Y aquí estoy Y no me iré De tu vida Que venga, que venga Con esta canción yo les doy Y aquí estoy Y aquí estaré Y no me iré Y no me iré Ahí vengo bajando de la nube Donde me dejó Ahí me dejó tu envidia Bailo tango con el miedo Me lo como a escondidas Ya dejé que fulanito me rompiera el corazón por cuarta, quinta, sexta vez A ver si al fin con esta cumbia se me sale el amargo por los pies Ahí soy la que perdió en un programa de cantantes Tengo dos ovarios y los pongo por delante Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que ves Y lo de valiente no me quita los cortes Y aquí estoy Y aquí estaré Toda la vida Y aquí estoy Y no me iré De tu vida Que venga Que venga Que venga Andá uno Con esta canción yo les doy Y aquí estoy Y aquí estaré Y no me iré Y no me iré Y no me iré Y no me iré No, 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 no Ay, no me iré Y no me iré Y no me iré ¡Eh!